Ecuador elegía el domingo presidente en unas elecciones que se proyectaban reñidas. El vicepresidente Lenín Moreno, candidato del oficialismo, partía como favorito, una figura que representa la continuidad de un sistema que ha combinado un disparado gasto social con altos impuestos y elevado endeudamiento. La dividida oposición prometía fomentar la inversión extranjera y bajar las cargas impositivas para estimular el consumo y la producción. Apostaban al balotaje, aferrándose a unos comicios que los sondeos describían como los más reñidos y con el mayor número de indecisos de los últimos años en el país andino. Las expectativas del partido de gobierno apuntaban a una victoria en primera vuelta, pero las encuestas no perfilaban que alguno de los ocho candidatos lograra 40% de los votos válidos y 10 puntos de ventaja sobre el rival más cercano para imponerse. El sucesor de Rafael Correa deberá conducir a Ecuador después del periodo más estable de su historia reciente. Podemos ver que el presidente de la república... ...